Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de las configuraciones de audio dentro del Tricaster. Hola que tal como están José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de las configuraciones de audio dentro del Tricaster. El Tricaster nos permite ingestar audio de dos formas. La primera es a través de nuestras entradas de audio, nuestras entradas de video, que pueden ser las cámaras o el material que tengamos dentro de nuestro Tricaster video, etc. Y la otra a través de una entrada de línea donde podemos alimentar directamente la señal desde una mezcladora o alguna cuestión por el estilo. Por cuestiones de facilidad, desde mi punto de vista es mucho más sencillo el utilizar las entradas XLR de nuestra cámara y mandar la señal a través de la salida HDMI o de la salida SDI en el caso de que tengamos cámaras con SDI y obviamente un Tricaster con entradas SDI. Ahora, hay modelos de Tricaster que si tienen entradas balanceadas XLR, etc. Ahí podemos conectar y trabajar directamente con el XLR. En el caso del Mini no, solamente tiene entradas de línea y lo demás lo podemos hacer a través de las entradas de nuestra cámara. De hecho, la forma en la que nosotros lo tenemos configurado es así. Entonces, el audio en este momento está entrando, sale del Rode NTG3, entra hacia la cámara, la PXW X70, la X70 manda la señal al Tricaster y el Tricaster opera el audio directamente dentro del equipo. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona? Tenemos aquí, obviamente, nuestras entradas. Como podemos ver, tenemos aquí una barra que nos indica que hay volumen en esta entrada. Sin embargo, en esta entrada vemos que no tenemos volumen y la razón es porque aquí no hay un micrófono. En esta entrada, que es obviamente la entrada que ustedes están viendo, tampoco hay un micrófono y aquí tampoco hay un micrófono. Entonces, ¿qué significa que tenemos que ajustar los parámetros de ruteo? Entonces, no solamente es ajustar los temas del audio, sino también cómo queremos que el audio aparezca. Entonces, aquí tenemos esto que es audio mixer. En el momento en el que yo lo presiono, vemos que me aparece una mezcladora de audio tradicional. En la parte de aquí arriba nosotros tenemos la posibilidad de ajustar el volumen de los audífonos para monitorear el audio, si nosotros queremos. Y tenemos los indicadores, en este caso, de cada una de las entradas. Vemos que solamente tenemos entrada en el input 1 o la entrada 1. Sin embargo, tenemos aquí 8 entradas, tenemos 2 DDRs, tenemos sonido, tenemos efectos y luego tenemos 4 salidas. La salida del stream, la salida auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3 y nuestra salida maestra. Y podemos ajustar los parámetros aquí sin ningún problema, si nosotros así lo deseamos. Entonces, ¿cómo operamos esto? En la parte de aquí arriba, junto a input, aparece una tuerquita. Esta tuerquita que hemos estado viendo ya en distintos programas. Esto es el icono de configuración. Y aquí nos aparecen ciertos parámetros. Entonces, esta es la pantalla y aquí vemos que estamos recibiendo audio en dos canales. Obviamente, podemos panearlos como nosotros queramos. Tenemos el canal 1 y el canal 2, podemos ajustarlos. Podemos ajustar el volumen de forma independiente de cada uno de los canales sin ningún problema. Podemos ajustar aquí también el retraso. Recordemos que en algunos casos, si estamos metiendo el audio directamente, muchas veces el audio entra un poco más rápido que el video. Entonces, puede haber cierto desfase. Si hay un desfase, vía esto que es audio delay, nosotros podemos ajustar algunos milisegundos el audio para que empate perfectamente bien. Y poder hacerlo sin ningún problema. Ahora, aquí como fuente de audio, dice qué conexión tenemos. Dice, follow input 1. O sea, sigue mi entrada 1. Si yo presiono aquí la tuerquita, me aparece que como fuente de IN1, tengo autodetecto HDMI y como fuente de audio, tengo el HDMI. Hablábamos hace unos minutos de que el HDMI es por donde yo estoy entrando. Puedo utilizar línea, suponiendo que estuviera entrando por una mezcladora o una cuestión así. Sin embargo, no es el caso. Es HDMI. Entonces, ahí le doy click. Y listo. Entonces, me regreso aquí. Y luego la segunda pestaña, esta es bien importante. Aquí tenemos esta opción de Processing. En Processing tenemos varios efectos. Puedo utilizar un ecualizador. Puedo ecualizar mi voz directamente. Puedo utilizar un compresor o un limitador. Tengo aquí un noise gate o una puerta, una barrera de ruido. Donde todo el ruido, en este caso, que esté a menos 33 decibeles se corta. Que puede o no funcionar. Hay gente que no le gusta que se oiga perfectamente limpio y un silencio absoluto cuando uno se calla. Hay otros a los que si nos gusta, lo podemos jugar así si nosotros queremos. Pero esta parte es lo más importante. Esto que dice Automation. Y aquí dice esta opción de Follow Program Video. ¿Qué significa? Recordemos que estábamos hablando de que solamente tenemos un micrófono en la entrada 1. No tenemos micrófono en la 2, no tenemos en la 3, ni tenemos en la 4. ¿Qué pasa si yo cambio a la cámara 2? De forma tradicional, el audio que se va al aire es el audio de la cámara 2. Pero no tenemos un audio en la cámara 2. Si mando la cámara 3, que obviamente es la interfase del TriCaster. Pues tampoco tenemos un micrófono ahí, ni en la 4. A lo mejor pudiéramos tener audio en el reproductor de video. En fin. Entonces, ahí nosotros tenemos que ajustar qué queremos que pase. Entonces, aquí en esto que dice Follow Program Video, yo presiono y me aparecen Inputs. Entonces, aquí yo digo que el audio de mi Input 1, de esta entrada, también se escuche en el Input 2, 3 y 4. También que se escuche en gráfico 1 y gráfico 2. No le puse aquí que se escuche en las grabadoras de video. Y que opere en los Mix Effects. En esto para utilizar sets virtuales, utilizar Picture in Picture, etc. Entonces, de esta forma, cuando yo configuro este ruteo ahí, lo que estoy haciendo es decirle dónde quiero que se escuche. Entonces, al tener esto configurado, si yo me cambio la cámara 2, el audio 1 va a seguir operando. Si me cambio a la pantalla, a la entrada 3, el audio 1 va a seguir operando y así sucesivamente. Entonces, esto es bien importante. Además de eso, tenemos aquí esta opción de ruteo. Esto yo lo dejo generalmente como está. No me meto, pero aquí podemos procesarlo. Ahora, otro tema bien importante con respecto al audio en Tricaster. Tricaster por defecto opera bajo parámetros de broadcast. Entonces, el nivel de audio que tiene configurado Tricaster por defecto es menos 20 decibeles. Entonces, si nosotros grabamos a menos 20 decibeles y subimos ese video a YouTube, el video se va a ir con un audio muy, muy bajo. ¿Cómo compensamos esto? Tenemos que entrar y ajustar ciertos parámetros. Entonces, dentro de esos parámetros nos metemos aquí y presionamos la tuerca aquí donde dice Recording. Y aquí vemos que nos aparecen ciertos niveles. Y aquí nos aparece un indicador. Este indicador lo tenemos que ajustar y establecer la ganancia que nosotros queremos. Entonces, recordemos, como se los comentaba, si se fijan aquí, este llega a menos 20 decibeles. Está muy bajo. Sin embargo, este que tengo acá abajo, que es la grabación que estoy haciendo para internet, casi llega a rojos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que en esta parte de aquí abajo, mediante este ajuste, yo especifico que quiero que ese audio esté a menos 3 decibeles como volumen máximo. Entonces, de esta forma yo tengo un nivel de audio adecuado para YouTube sin ningún problema. Sin embargo, en mi máster yo puedo seguir teniendo sin ningún problema el audio en menos 20 decibeles, suponiendo que fuera a salir a broadcast. Entonces, es bien importante checarlo aquí. Sin embargo, también obviamente lo podríamos ajustar desde nuestra mezcladora. Si nosotros así quisiéramos, tomamos el máster y simplemente le subimos el volumen. Entonces, tenemos cualquiera de esas opciones, pero es bien importante considerarlo porque nos pueden afectar en gran medida la calidad y el volumen final del audio con el que estemos trabajando. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.